Música Mi relación con el mundo del arte nace allá por el año 93, 94, hace ya mucho, tengo un poco borroso y empecé en el mundo del graffiti, como un divertimento así un poco juvenil. Mi obra la definiría como un ir y venir de emociones que ni yo sabría muy bien clasificar, creo que es una mezcla de un montón de cosas, de sensaciones, de emociones, de técnicas que voy arrastrando durante todos estos años y que no tengo ningún reparo a la hora de conservarlas, mezclarlas y al final es lo que viene a ser uno mismo, una mezcla de experiencias y de emociones, de sentimientos. En los últimos años he estado exponiendo en varios países fuera de España, hace poquito estuvimos en California, he estado en Tokio, en Alemania, en Londres estuve una individual en 2010 que funcionó bastante bien y en el futuro próximo pues probablemente esté en Nueva York. La operación puede venir de los sitios más remotos, sí que es cierto que siempre ando buscando algo que prácticamente sea atractivo y que me dé juego para poder pintarlo porque por encima del concepto me llama el tratamiento de la forma. No sabría muy bien cómo definir el arte, sí que tiene alguna definición, pero yo creo que viene a cubrir un poco esos espacios que Naturaliza ha dejado a medio hacer. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias.